Las funciones periódicas, funciones periódicas, son aquellas funciones que se repiten, dicho de otra manera, es cuando existe, bueno, existe cuando menos un número, digamos, a, tal que f de a más, no sé, más t, otro input, sea igual a f de a, o a f de t, o sea, estamos diciendo que se repite, tenemos f, o sea, tenemos a produce f de a, pero también tenemos que a más t va a producir f de a, entonces es una función que se repite, eso quiere decir que sea una función periódica. Una función periódica, no se usa una función así, que hace así, es una función periódica, y el periodo es, por ejemplo, de cresta a cresta, o de valle a valle, de cualquier punto, cualquier punto, cualquier punto nada más que sería en dos pi, o sea, cuánto se tarda en regresar al punto, cuánto se tarda en f de a, volver a hacer f de a, o sea, cuánto sería nuestra t, cuánto tiempo se tarda, esto en física le llamamos la longitud de onda, y siempre decimos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, que bueno, exactamente es uno entre las frecuencias, a mientras más longitud de onda, si tiene una longitud de onda así, o sea, de aquí hasta acá, la frecuencia, o sea, la longitud de onda es muy grande, la frecuencia es muy baja, si tiene una frecuencia muy alta, o sea, esto tiene mucha frecuencia, pero la longitud de onda es muy cortita, entonces la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, aquí podemos no decir longitud de onda, sino le llamamos el periodo, el periodo es cuánto se tarda en regresar otra vez de cresta a cresta, o a dónde estaba, bueno, la frecuencia, nosotros la frecuencia la medimos en cuántos o número de ciclos por segundo, entonces la inversa que es el periodo es cuánto tiempo se tarda en hacer un ciclo, las unidades del periodo son segundos, son segundos, hasta tarda tres segundos en llegar, o bueno, es una unidad de tiempo. Ajá, la frecuencia son ciclos por segundo, pero ahora hay una frecuencia angular, a la frecuencia angular, en lugar de decir ciclos por segundo, le decimos número de radianes, radianes en segundo, entonces esta va a ser la frecuencia angular. Para saber la frecuencia angular, pues necesitamos, por ejemplo, digamos el periodo, el periodo, digamos, se tarda cuatro pi horas en regresar, entonces, ah, sabemos que cuatro pi horas es, ah, o sea, en cuatro pi horas recorrió dos pi, o sea, sabemos el periodo son cuatro pi horas, ah, ahí voy a llamar t, yo sé que el periodo tiene que cubrir dos pi, el periodo es dos pi, dos pi, dos pi tiene que ser igual a la frecuencia angular, frecuencia angular, por el tiempo, el tiempo nos está diciendo que son cuatro pi horas, por ejemplo, que una bahía se tarde en regresar, cuatro pi horas, entonces aquí la frecuencia angular sería un medio, un medio de ciclos, un medio de radianes, un medio de pi, bueno, aquí por hora, entonces esta es la frecuencia angular, la frecuencia angular es en radianes por segundo, y la frecuencia, ah, la frecuencia no angular es en ciclos por segundo, aquí tenemos el, el periodo es igual a, podemos decir, la frecuencia angular por, o sea, si el periodo es cuánto tiempo se tarda, ah, o cuánto tiempo se tarda en dar, ah, en regresar, o sea, el ciclo, esto es omega, la frecuencia angular, entre dos pi, ahora la, la frecuencia, que es la inversa del periodo, entonces b es igual a dos pi entre omega, ajá, son, la vamos a ver, la inversa de la otra, ah, creo que esta es más intuitiva, que el periodo es, ajá, si la frecuencia angular es la frecuencia o cuánto, cuánto se tarda en darnos dos pi, en darnos una vuelta, y ya la frecuencia normal es la inversa de eso. Ahora, un caso particular de las funciones periódicas son las funciones sinusoidales, las funciones sinusoidales, las funciones sinusoidales son funciones periódicas, funciones que se repiten, pero que aparte se pueden poner o escribir en, o digamos, como una forma de, en términos de coseno, o sea, de que decimos, ah, es a coseno de omega t, omega t es otra frecuencia angular, menos fi, menos tanto, entonces siempre que una función periódica la podemos expresar, bueno, siempre que una función la podemos expresar así nada más en términos de coseno, es una función sinusoidal y por tanto es una función periódica. Te vemos en el siguiente vídeo.